El Ministerio Público procedió a asegurar mediante la operación Perseo, 42 bienes inmuebles y más de 300 bienes muebles. El operativo fue simultáneo en cinco departamentos del país, Francisco Morazán, Cortés, Copán, Colón y Atlántida. La operación policial dejó como resultado el día domingo la captura de cuatro personas, entre ellas el comisionado de policía Jorge Alberto Barralaga, Reina Elizabeth Ayala, Edith Zomara Roca y Motze Paola Fraga Duarte, esta última compañera de Wilter Blanco, quien fue extraditado a Estados Unidos. El Ministerio Público procedió a congelar las cuentas bancarias y divisas, así como el allanamiento de varias sociedades mercantiles. Según peritos forenses, en los últimos meses se movieron más de 1.900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas a los imputados. De acuerdo a las investigaciones en poder de la ATIC, un grupo organizado de personas procedió a realizar adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.